¡Hoy! ¡Hey! ¡Qué gusto saludarte! Pareciera que soy Oscar, pero en realidad soy un clon creado con inteligencia artificial. Sí, aunque no lo creas. ¿Te gustaría aprender a utilizar esta tecnología para crear tus propios videos? En este video te mostraré el paso a paso para que puedas lograrlo. Anteriormente había creado un video tutorial de cómo crear videos con inteligencia artificial de muy alta calidad. Si aún no lo has visto, te voy a dejar en la descripción de este video el link para que vayas a verlo. Me habían solicitado recomendar una opción que fuera más económica o inclusive totalmente gratis. Pues ha llegado la hora. El día de hoy te voy a mostrar una poderosa herramienta que se llama D.I.D. Esta herramienta hace muy similar a lo que hicimos en este tutorial, pero esta hace una cosa superior, que es crear nuestro propio avatar, como lo viste en la introducción de este video. No te preocupes, te voy a guiar paso a paso para que aprendas a lograrlo. Para iniciar, esta es la página oficial de esta herramienta. Vamos a irnos a las versiones para que puedas entender cuáles son las versiones que existen. Aquí podemos ver las diferentes opciones. Inclusive la versión gratuita nos permite crear videos de hasta 5 minutos. Obviamente incluye marca de agua, nos permite acceder hasta 15 presentadores virtuales y nos permite hacer guiones mediante la inteligencia artificial. Después brincaríamos a la versión Lite, que cuesta alrededor de 6 dólares mensuales y nos permite crear videos de hasta 10 minutos. También nos permite crear, por ejemplo, presentadores. Nos da más opciones, hasta 100 presentadores. Y también nos permite crear guiones. Y la versión Pro, que nos permite crear hasta 15 minutos videos. Y obviamente más opciones, como más presentadores. Y nos permita inclusive para uso comercial, que esto es muy importante. Esto es por si quisiéramos agarrar esta misma información, inteligencia artificial, para crear videos y postearlos en redes sociales, etcétera, con el fin comercial. Esta sería la opción que tuviéramos que adquirir. Aquí igual viene un cuadro comparativo para que puedas revisarlo y poder ver cuál se ajusta a tus necesidades. En esta oportunidad vamos a utilizar la versión de prueba, que fue con la que yo hice, inclusive la introducción de este video y algunos otros detallitos que vas a ver durante el video. Así que para loggearse es muy sencillo, nos vamos aquí, vamos a loggearnos. Una vez que nos registramos, este va a ser el menú. Muy importante, al registrarnos, la herramienta nos va a dar 20 créditos que podemos utilizar para crear nuestras propias creaciones. Aquí, para crear un video, aquí podemos ver el menú, aquí en el lado izquierdo, aquí podemos empezar a crear un video. Podemos ver también, por ejemplo, alguna videolibrería, en caso que hayamos creado algún video. Esto es muy importante, el API, que el API es una documentación que se utiliza para conectar esta tecnología con alguna otra herramienta que hayamos desarrollado nosotros. De igual forma, si quisieras profundizar en este tema, déjamelo saber en los comentarios y te hago un tutorial al respecto. Acá podemos ver los precios, aquí tenemos prácticamente el usuario. Entonces vamos a crear un video, vamos a darle crear un video. Una vez que le damos crear un video, aquí nos van a aparecer las diferentes opciones de avatar que están disponibles. Aquí podemos observar, hay hasta 15 avatars disponibles. Aquí también nos aparecen estas opciones que están en alta definición, que serían estos cuatro. Podemos utilizarlo. Aquí podemos observar del lado derecho un menú donde podemos nosotros utilizar esto y crear nuestros propios guiones o inclusive aquí nos da la opción de subir un audio. Ahora bien, aquí también esta herramienta está integrada a ChatGPT. ¿Cómo? Por ejemplo, podemos decirle a él si nos da cinco hábitos para ser productivos y aquí en esta herramienta le podemos decir mediante la inteligencia artificial que me diga cuáles son esos cinco hábitos. Le damos clic, esperamos unos segundos y la herramienta se va a conectar a ChatGPT para que nos empiece a dar esa información. Como lo logras ver, ahí ya nos da los cinco hábitos para ser más productivos. ¿Ok? Acá abajo vamos a ver también un menú donde podemos escoger cuál es nuestro lenguaje. Hay cualquier cantidad de lenguajes. Vamos a escoger Costa Rica, por eso hablo mucho con la R, por mi acento tico y aquí podemos escoger inclusive algunas personas. Aquí nos da la opción gratuita, dos opciones. Si pagamos nos da muchas más opciones. En este caso voy a escoger la opción de Juan y aquí podemos decirle a Juan que nos diga eso, por ejemplo. Y aquí nos empieza así. Cinco hábitos para ser productivo. Uno, tomar distancia de las cosas que no te ayudan a ser productivo. Dos, concentrarte en las tareas que te ayudan a ser productivo. Tres, aprender cada día. Cuatro, tener una meta. Cinco, mantener un horario estable. Como logras observar, es bastante interesante y no se escucha tan robótico. Ahora bien, aquí inclusive en la opción pro nos permite a nosotros escoger estilos. Si queremos un estilo más amigable, más formal, etcétera. Pero como te mencioné, estamos probando la versión gratuita. Acá nosotros podemos escoger cuál es el avatar que quisiéramos para crear esto. Y aquí tenemos diferentes opciones. Adicionalmente a estas opciones acá, tenemos también generar mediante la inteligencia artificial algún avatar. Yo he hecho algunas pruebas, pero no está tan bien desarrollada esta herramienta, por lo cual no le recomiendo que la utilices. Pero sí podemos utilizar, por ejemplo, algunas de estas opciones y ponerlas a hablar. Aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención esta. Me llama muchísimo porque es como un retrato. Entonces vamos a hacer un video sobre ella. ¿Qué te está pareciendo esta herramienta? Cuéntanos en los comentarios. A Oscar le encantaría saberlo. Vamos a hacer un video. Le vamos a poner aquí el script. Ok. Vamos a escoger la voz. Vamos a decirle que sea una mujer. Una vez que ponemos el script, nos vamos aquí donde dice generar video. Y automáticamente aquí nos va a salir este panel y nos va a decir que el video dura 8 segundos. Y ese video le va a consumir un crédito de 20. Entonces le voy a decir generar. Y automáticamente la herramienta me va a generar mi primer video. Aquí podemos observar rápidamente cómo nos va a generar ese primer video. Le vamos a dar clic. Ya nos lo generó. Bastante rápido. Vamos a darle play. Y este es el resultado. ¿Qué te está pareciendo esta herramienta? Cuéntanos en los comentarios. A Oscar le encantaría saberlo. Interesante, ¿no? Ok. Ahora vamos a crear otro video. Pero en este caso vamos a hacer un video donde vamos a crear nuestro propio avatar. Para crear nuestro propio avatar tenemos que subir una foto nuestra. Aquí es muy importante explicarte un par de detalles. Para que el avatar se vea un poco más natural es importante de que la foto que saques no esté sonriendo. Porque si estás sonriendo entonces la herramienta como que no funciona muy bien. Yo hice varias pruebas. Utilicé una cara muy seria. Otra sonriendo y otra medio sonriendo. Y creo que esa fue la que mejor me funcionó. Y para hacer eso vamos a sacarnos una foto. Ya yo tengo una foto que ya me había sacado. Entonces voy a hacer aquí una medio sonriendo. La voy a subir. Y esta es la foto que nos aparece. Una vez que tenemos eso podemos subir un audio o bien podemos grabarlo. Sin embargo en la opción gratuita no nos permite grabar directamente desde la aplicación. Así que nosotros podemos subir un audio por acá. y el audio lo subimos. Aquí tenemos el audio. Hey, qué gusto saludarte. Pareciera que soy Oscar. Ok, entonces vamos ahora a generar video. Le vamos a decir, genéreme el video. Me va a consumir dos créditos porque el audio es un poco más amplio. Le voy a decir generar. Y ya automáticamente la herramienta me empieza a generar el video. ¿Viste? Es muy rápido. Después nada más le vamos a dar un clic. Y automáticamente aquí podemos ver... Hey, qué gusto saludarte. Pareciera que soy Oscar, pero en realidad soy un plon creado con inteligencia artificial. Sí, aunque no lo creas. ¿Te gustaría aprender a utilizar esta tecnología para crear tus propios videos? En este video te mostraré el paso a paso para que puedas lograrlo. Empezamos. Sencillo, ¿no? Y poderoso. Entonces, definitivamente aquí podemos seguir jugando con la herramienta y podemos ir creando diferentes opciones. Podemos escoger voces femeninas. Por ejemplo, vamos a ver una voz femenina por acá. Por ejemplo, vamos a ver esta. Esta es una voz femenina y le voy a decir... Aquí vamos a escogerle una voz. Vamos a buscar una voz de... Vamos a buscar una mexicana. Un saludo a mis amigos mexicanos. A ver si encontramos algo de México por acá. México. Aquí tenemos a varias opciones. Ya en México me da diferentes opciones en hombres y en mujeres. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, vamos a escoger a Beatriz. A ver cómo suena. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te está pareciendo esta herrellenta? Uy, eso está raro. Aquí falta herramienta. Hola, ¿cómo estás? Es muy importante utilizar los símbolos y los signos de puntuación para que ella pueda pronunciar de forma correcta. Así que vamos a escoger a otra. Esa no me gustó. Suena como muy robótica. Vamos a ver esta. ¿Ok? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te está pareciendo esta herramienta? Sí, pausada, pero suena bien. Entonces, vamos a hacer un video. Le vamos a decir generar. Nos va a consumir un crédito. Le decimos que sí. Y automáticamente ya nos empieza a generar otro nuevo video. Listo, ya está el video. Le vamos a dar play. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te está pareciendo esta herramienta? Ok. Algo muy interesante es que estas opciones de HQ, como viste al inicio, que serían estas opciones que aparecen acá, son de el torso para arriba, de medio cuerpo para arriba. Entonces, tienen algún movimiento de manos y no solamente de cabeza. Entonces, es un poco más real. Al final, vas a ver uno que creamos con esta herramienta. ¿Y qué puedes hacer con esta herramienta? De forma práctica, dinámica y sencilla, como lo viste. Puedes hacer presentaciones, puedes hacer videos tutoriales, puedes hacer, por ejemplo, videos explicativos, puedes hacer videos comerciales para redes sociales o inclusive invitaciones. Ahí, lo único que vas a requerir es un poco de creatividad y aprender a utilizar esta herramienta como te lo enseñé. Sin duda, estamos presenciando el inicio de la mayor revolución que ha tenido nuestra humanidad en los últimos tiempos. Y se trata de la revolución de la inteligencia artificial. Así que esto va a traer muchos beneficios, pero también hay que ser muy responsables al utilizar esta herramienta. Utilicémoslas sabiamente. Utilicemos el pensamiento crítico y no nos olvidemos de que somos humanos. Utilicémoslas para potenciar nuestras capacidades, pero tampoco para hacernos vagos. Espero que le puedas dar un muy buen uso a esta herramienta. Si te gustó este video, toca el botón de me gusta y suscríbete al canal. Así le ayudarás a Oscar a llegar a más personas y seguir creando contenido como este. Aquí te dejo una especial recomendación para que sigas creciendo. Oscar te manda un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.